Este es un programa muy específico para acompañar y apoyar a los pequeños y medianos productores. Estamos hablando de productores de hasta 200 madres y productores de hasta 300 madres. Ahí hay un componente de subsidios, hasta 400 mil pesos, y hay un componente de financiamiento, hasta 2 millones de pesos, tanto para uno como para otro universo de productores. Pero todos son productores de esta capacidad, de pequeños y medianos productores, tanto en el financiamiento, que es muy accesible porque es a tasa cero, estamos hablando en un contexto de altas tasas, hablar de tasa cero, con un año de gracia y cuatro de amortización, nos parece que va a ser una oportunidad que tienen los productores de poder acceder a ese financiamiento y comprar un buen reproductor o una buena vaquillona. Y lo vamos a hacer en el marco de casi todas las exposiciones rurales que existen ahora en nuestra provincia. Córdoba se caracteriza por tener muchas exposiciones rurales, así que vamos a entregar vouchers en cada una de ellas para que, con las sociedades rurales o con las entidades que organizan, podamos seleccionar a los productores que puedan acceder a ese recurso. Creo que eso va a ayudar mucho porque, como dijiste bien vos, mejorar la genética es hacer mucho más eficiente la producción ganadera, y eso es un objetivo que tenemos. Queremos hacer producción con productores adentro y, sobre todo, proteger y ayudar y acompañar a los productores más pequeños ganaderos de la provincia. ¿Estos productores pequeños son los que están en el arco noreste, puntualmente? La mayoría sí, pero hay en todos lados, ¿no? Hay en todos lados de la provincia. Por eso es que este es un programa bien federal. Este fin de semana tenemos en nuestro sur de Córdoba, en la Bulaya, precisamente en la exposición rural, donde va a haber también ya poniéndose en marcha el acompañamiento de estos recursos. Y ahí hay productores también pequeños que necesitan mejorar la genética. En su mayoría, por eso también lo hacemos acá, Jesús María, y con la participación de todas las rurales del narco noreste, la ganadería de productores pequeños existe en esta zona. Pero, bueno, eso no es un excluyente. Vuelvo a repetir, vamos a tratar de llegar en todos los lugares de la provincia donde haya productores que realmente requieran este tipo de apoyo, porque creemos que la ganadería hay que escalarla, hay que mejorarla, y para eso, sobre todo la genética, más allá de que el programa abarca otro tipo de posibilidades, como la mejora de la aguada, infraestructura en materia ganadera, pero creo que la genética es clave para hacer más eficiente la producción.